Si te estás dejando crecer el cabello o incluso si estás perdiendo cabello, debes de ver este video de principio a fin para que sepas el por qué se te cae tanto tu cabello o incluso por qué no te crece lo suficiente. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachos? En el día de hoy y la verdad me ayudarías muchísimo si te suscribes en el botón rojo que dice acá abajo suscribirse, pícale en este momento al botón rojo para que así tú te suscribas y pícale la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy preparando y así tú estés en el momento exacto que yo suba un nuevo video enterado con la notificación que te va a llegar a tu celular. Y no te pierdas los grandes videos que te voy a estar haciendo de peinados, cabello, cuidado de la piel y todo lo que tienes que estar enterado y saber para que tengas un mejor aspecto, una mejor imagen y te veas más guapo. Algo muy importante que podría estar perjudicando el crecimiento de tu cabello es la alimentación que estás llevando. Recordemos que la vitamina B es una de las principales que ayudan al crecimiento del cabello y si no estamos consumiendo alimentos que la contengan, pues no estamos ayudando a nuestro cabello a que crezca. Si solamente consumimos alimentos chatarras, altos en azúcar y no alimentos con proteínas y vitaminas, pues ahí tienes la respuesta del por qué se te cae el cabello o incluso por qué no ves un gran crecimiento o avance en el proceso de crecimiento de tu cabello. Cambia tus alimentos con proteínas y vitaminas y verás un gran avance en el proceso de crecimiento de tu cabello. Incluso además de ver mayor crecimiento en tu cabello, que se te cae menos, también vas a ver un cabello mucho más sano, brilloso y mejor cuidado. Otro punto muy importante para que no te crezca el cabello o se te caiga es el estrés, la enfermedad del siglo XXI, enemiga de todos los problemas y enfermedades. Si eres alguien que se la pasa constantemente estresado, preocupado, tu cuerpo lo resiente y lo expresa de alguna manera. Ya sea con alguna enfermedad física, alguna enfermedad en la piel incluso, o puede ser que hasta en tu cabello se llegue a expresar el estrés que estás pasando. Porque puede contribuir a que se te caiga el cabello o que se le dificulte crecer aún más. Por eso es muy importante mantenerte lo más relajado posible, olvidarte de todos esos problemas que te están manteniendo estresado, hacerte un masaje aquí en el cuello, en los hombros, e incluso algo muy importante, hacerte un masaje capilar todos los días. Para que así podamos relajar y oxigenar esta zona en nuestra cabeza. Y ayudar a los folículos para que circule mejor la sangre, y así nuestro cabello crezca más rápido, más sano, más fuerte, y nosotros estemos más relajados. Una parte muy importante sin duda alguna al momento en que estamos cuidando nuestro cabello, es el shampoo con el que nos estamos bañando. Si es un shampoo con muchos químicos, pero que no está aportando nada al cuidado, a prevenir la caída del cabello y a fortalecerlo, es un shampoo que no sirve para nada. Y da lo mismo que te estés bañando con el shampoo que estás utilizando, o con el jabón de cuerpo que utilizas a diario. Busca shampoos los más orgánicos y limpios posibles, y que dentro de sus ingredientes contengan aquellos que te ayuden y beneficien en el proceso de crecimiento de tu cabello, que lo fortalezcan y que lo hagan ver mucho mejor y más sano. Yo aquí en mi canal ya te he hablado muchísimo sobre el tema de los shampoos, los ingredientes que deberían de contener y cuáles son los mejores. Así que solamente es cuestión de que te vayas a dar una vuelta por mi canal, o que busques JM Montaño en YouTube y shampoos. Otra cuestión que podría estar afectando el crecimiento de tu cabello es el no dormir bien. Las alteraciones del sueño provocan alteraciones en nuestro organismo. No dormir bien afecta nuestro sistema inmune, provocando fatiga y estrés. ¿Y qué es lo que provoca todo esto? Pues pérdida de cabello. Por eso es muy importante descansar bien y nuestras horas. Aunque en este video te estoy hablando específicamente de los problemas, del por qué se te cae el cabello, por qué no te crece, el no dormir bien afecta varios aspectos de nuestra vida y de nuestra salud. Por eso es muy importante descansar lo suficiente para no tener problemas y enfermedades en el futuro. Otro de los factores muy importantes que llega a influir en el proceso de crecimiento de nuestro cabello, o en la pérdida de cabello también, es la edad. Conforme vamos creciendo puede ser que algunos folículos vayan muriendo en el proceso, o incluso después de los 30 años el proceso de crecimiento de nuestro cabello se va alenteciendo poco a poco. Que es una forma casi imperceptible, pero que llega un momento dado en que puedes comparar tu proceso de crecimiento de cuando eras joven, ahora que ya tienes 40 años o 50 años, y va a ser muy diferente y mucho más lento que lo que era antes. Porque ya comenzamos a vernos menos cabello o incluso nos crece mucho más lento. Por eso es muy importante comenzar a cuidar nuestro cabello desde temprana edad, desde estos momentos en que aún tenemos cabello y aún estamos jóvenes. Para que así cuando estemos más grandes y estemos con una edad más avanzada, podamos seguir teniendo nuestro cabello fuerte, sano, saludable y con un buen crecimiento. Y así vamos a ir deteniendo los signos de la edad o el deterioro capilar. Pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido para que así sepas identificar cuáles son los problemas que podrían estar alterando tu proceso de crecimiento. Como te das cuenta son varios los factores que podrían estar interviniendo en el proceso de crecimiento de tu cabello, pero es muy importante poder detectar cuáles son los que estás equivocándote para que así en un futuro no tengas problemas con tu cabello. Y se encuentre siempre fuerte y no se te caiga lo más importante de todo. Además no olvides, muy importante, siempre tomar muchísima agua para que así siempre tu cabello se encuentre en buen estado, no esté seco, no se deshidrate y no se te caiga. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y eso me ayuda muchísimo a mí. Además que ahí siempre te estoy ayudando compartiéndote más consejos, más contenido sobre cabello que sin duda alguna te va a servir para que tengas un mejor cabello y cuando lo tengas largo pues se te vea mucho mejor. Ya sabes suscríbete, me ayuda muchísimo si te suscribes en este momento, le picas a la campanita y lo más importante por favor comparte este video con tres amigos, compártelo para que así más personas sepan sobre los cuidados que hay que tener con su cabello antes de que se les caiga o porque es que no les crece tanto. Y sobre todo dame like si te gustó este video y te sirvió y te ayudé. Ayúdame tú a mí dándole like para que así YouTube recomiende este video a más personas. Déjame acá en los comentarios cómo es la forma en que tú estás cuidando tu cabello en estos momentos para que se vea mucho mejor en el futuro. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!